Mis días sin ti Mis días sin ti son tan absurdos, tan agrios, tan duros Mis días sin ti, mis días sin ti no tienen noches Si alguna parece es inútil dormir Mis días sin ti son un derroche Las horas no tienen principio ni fin Tan faltos de aire, tendríanos de nadar Ya tengo inservible basura en el suelo Más que hacer la casa Mis días sin ti son como un cielo Sin lunas plateadas, ni rastros de sol Mis días sin ti son solo un eco Que siempre repite la misma canción Tan faltos de aire, tendríanos de nadar Ya tengo inservible basura en el suelo Más que sea la casa Bateando las piedras Aún sigo esperando que vuelvas conmigo Aún sigo buscando en las caras de ancianos Pedazos de niñón Cazando motivos Cazando motivos que me hagan creer Que aún me encuentro con tu vida Trabajando en la cintura Aún sigo ahogando en el llanto Trabajando en el llanto Extrañándote tanto Mis días sin ti Mis días sin ti Mis días sin ti, como duelen los días sin ti Sin ti, sin ti Sin ti, sin ti